A continuación, cómo la población del Cacerío Nuevo Jerusalén del municipio de San Antonio, Zacatepeque, San Marcos, se encuentran consternados y a la vez asustados por la muerte misteriosa de una menor de 8 años. En el Cacerío Nuevo Jerusalén del municipio de San Antonio, Zacatepeque, del departamento de San Marcos, se registró un confuso incidente que dejó una niña muerta. La niña de 8 años murió de un disparo en la cabeza. Según información proporcionada por los propios familiares, la niña agarró el arma de fuego y accidentalmente se disparó. La niña fue identificada como Yasmín Mejía, cursaba el primer año de primaria en la Escuela de la Comunidad de Nuevo Jerusalén. A ella le encantaba hacer sus tareas, no era necesario, como le decían, hacer todo de verlo. Ella agarraba su lapicera y llevaba la mano en sus manos, lo hacía. Ella era feliz, ella era contenta. Ahí se pasaba, bromeaba, sonreía, ella solo le sonreía. El llamado es para los padres de familia o algún otro familiar para que no dejen armas de fuego al alcance de los niños y así evitar ese tipo de percances. Que no dejan sus armas, los que tienen ahí, porque en este momento es difícil, porque no es fácil perder a una familia así con arma de fuego. No es fácil, porque lo que estamos viviendo ahorita es muy difícil. Es difícil de aceptar esto porque no es fácil de mirar a una familia así ya disparado de un arma de fuego. Serán las autoridades correspondientes que inician la investigación para determinar si verdaderamente fue un accidente o existió alguna intención de quitarle la vida. Reporta desde San Marcos, Carlos Barros.